¡Suelta! ¡Inte ya está la lucha! ¡Uy! ¡Mispo por el mejor! ¡Mispo! ¡Mispo! ¡Sentuato! ¡Liva y yo! ¡Sentuato! ¡Ven para que me guste! ¡Aquí no solo está! ¡Mispo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mispo! Señor de Pantanero, por eso que ha caído, ha caído, la presencia pura, y por el tercer aplauso en el público, señoras y señores, me lo pique en su cuerpo, gente